Estaba así todo tapado y después no fue al baño, no se levantó, nada. Todo el tiempo quietito ahí. Y bueno, después la discusión esta que dijo que estaba harto de la Argentina, de los argentinos y que no pensaba volver. Dijo que no pensaba volver a la Argentina. Sí, en realidad que a él no lo echaron, sino que él se fue del país porque no bancaba a los argentinos. Por todo lo que le estaba pasando. Y no, el otro dato es que él tiene pasaporte europeo, porque cuando hicimos inmigración, él fue por el sector de los pasaportes europeos. Perfecto. Cuando estabas embarcando allí, ¿ya lo viste, digamos? ¿La gente le sacó alguna foto previa al vuelo o no? No, antes de subir empecé a escuchar y comentarios de que estaba en Ezeiza, pero yo no sabía para qué vuelo ni nada. Y le pregunté a las chicas del free shop que estuvo acá. No, lo hemos visto, pero no, acá no entró a comprar. Y después sé que había problemas. Un amigo que también viajaba conmigo, pero en turista, dice que la gente que estaba esperando para embarcar se molestó porque lo hicieron pasar delante de toda esa gente y no esperar por haber llegado tarde al resto de la fila, ¿no? O sea, como que le dieron prioridad. Le dieron prioridad, pero bueno, él estaba en una clase que tiene prioridad para acceder al vuelo, ¿no? ¿Por business? En el 5H del vuelo 1132. Y yo en el 5G. Ajá, perfecto. Lo tuviste al lado. ¿Lo sentiste raro? ¿Lo sentiste nervioso? ¿Estaba tranquilo? No, ya te digo, estaba al principio, era como una cosita ahí que se tapaba, escondido, y como que no hablaba y que, ya te digo, casi se pierde la comida. Antes, cuando vos te sentás y todavía el vuelo no despega, tenés acceso a datos y demás. Bueno, él estaba viendo una nota, no sé de qué canal, no sé si era de crónica, no sé, en el cual él estaba como embarcando y había un periodista que le hacía preguntas y, bueno, él veía eso todo el tiempo y todos los comentarios, leía todos los comentarios sobre esa nota, ¿no es cierto? Eso era lo que yo podía ver que hacía. Después, bueno, cuando el avión empieza a marchar, ya tenés que apagar todo, la zafata le dijo que, por favor, que guardara el celular. Sí, 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 lo guardó. Perfecto. ¿Tenés idea cómo se enteró él que le habían sacado una foto? ¿Él se dio cuenta que le habían sacado una foto por una sensación en el momento? ¿O se enteró después? No, no, supongo que después fue cuando a la mañana aterrizamos y en el momento desde que aterrizás y que te bajás el avión, empiezan a funcionar los roaming y todo eso y, bueno, yo también empecé a recibir comentarios y él dijo, yo no sé quién me ha sacado fotos y yo le dije, yo fui uno, pero no fui el único. Fueron varios de acá que te han sacado fotos. ¿La violencia? Bueno, porque si te querías sacar una foto conmigo, no, no era mi intención sacarme una foto con vos, le dije, bueno, pero yo, a mí nadie me echó de mi país, yo me fui porque no los aguanto más a los argentinos. Y después hablaba que todo esto era una cuestión de tiempo, que era una enseñanza y, bueno, se puso como un gurú del futuro. Por lo que me estás contando, dio un discurso arriba del avión prácticamente, un montón. Después, sí, cuando se soltó, cuando yo le dije que yo le había sacado una foto y demás, ahí empezó a hablar, se acercó la azafata, le dijo, señor, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. A mí igual no me importa nada, no me importa nada, no me importa nada. Bueno, yo tampoco quería lío, así que, por suerte nos pudimos ir y, bueno, tuvimos que hacer un sector juntos hasta que él se fue a los pasaportes europeos y yo a los latinoamericanos. ¿Tuviste miedo que en algún momento se sobrepase, digamos, con una violencia física? Porque fue solo verbal lo que me decís. Sí, 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 no, 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 no. Igual mido un 86, así que no tengo ese tipo de temores, pero no, 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 pero eso estoy canchereando, pero no, 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 en ningún momento pensé que podía pasar algo físico. ¿Y solo discutió de alguna manera, por plantearlo de alguna manera con vos o con otras personas de ahí también? Sí, solo conmigo, Sí, solo conmigo, que era el que tenía al lado. La última, Carlos, después de esta experiencia que tuviste viajando al lado de Jay Mamón, con lo que hizo, con lo que dijo y sabiendo todo lo que vamos viendo, ¿cómo lo definirías a él? Como un tipo, un pobre tipo que está pasando una situación que no pudo manejar hace 15 o 20 años cuando sucedió y que él explotó ahora y creo que él explotó ahora también por su éxito. Él hizo las cosas mal en su momento y todo lo que ahora este otro chico que se llama Lucas pueda hacer, que también puede hacer cosas mal, no tiene que ver con con lo mal que él lo hizo también en su momento y que no lo supo manejar. Y pienso que esto en algún momento iba a explotar si él era exitoso. Si él hubiera sido después, se hubiera dedicado a algo anónimo, quizás este chico no tenía herramientas para hostigarlo hoy. Pero creo que son dos personas que cometieron errores, uno en el pasado y otro en el presente. Perfecto. Perfecto.